Mi nombre es Cristina García y la empresa se llama Vilan Naturals. Vilan Naturals es una idea que nació aproximadamente en el año 2016. Eso literalmente fue que un día yo me levanté por la mañana y se me vino la idea a la cabeza porque días atrás estaba conversando con mi padre que él también se dedica al cuidado de las mascotas y él me contó que les estaba cocinando. Llamó mi atención y simplemente un día me levanté con la idea en la cabeza y empecé toda la investigación de qué se tenía que hacer para poner estos productos en el mercado. ¿Nosotros qué hacemos en Vilan? Para nosotros es muy importante la alimentación. Nosotros creemos que la alimentación en un ser vivo cualquiera, ya sea perro, gato o persona, es un eje fundamental para que el ser vivo, bueno en este caso el perro, tenga una muy buena calidad de vida. O sea, todo lo que tiene que ver con la salud y el bienestar va asociado sí o sí a cómo tú te alimentes. A mí me diagnosticaron una enfermedad en la sangre que iba asociada a una mala alimentación. Entonces ahí también eso ayudó a que fuera mucho más consciente de cómo yo me estaba alimentando y cómo eso se lo iba a empezar también a transmitir, no solamente pues a mis perros, sino también a las personas y a la gente que yo conozco. Para hacer un alimento de una manera responsable, que fuera balanceado, que al perro le sirviera, necesitábamos también todo ese conocimiento teórico. Entonces hice un viaje a Estados Unidos en el año 2016 y allá pude ver la industria. Allá yo me fui para muchas tiendas de mascotas y pude conocer otros productos que ya también existían. También muy importante es que se empezó también un proceso de investigación con un laboratorio. Entonces teníamos que jugar con la variable. Primero, el producto que el perro necesita, que sea un producto balanceado. Segundo, la vida útil de ese producto, cómo lo íbamos a vender, cómo lo íbamos a empacar. Porque los alimentos naturales nosotros jugamos muy en contra, es con la fecha de vencimiento. Si tú tienes una sopa, una carne en la nevera, eso no te va a durar más de una semana. Entonces teníamos que hacer toda una investigación para brindar un alimento natural, pero que también pudiéramos poner en el mercado. Lo primero que para mí es lo más gratificante es cuando yo recibo un mensaje que una persona me escribe y me dice de mi perrito tenía alergias y desde que come las albóndigas de Dilan está súper bien. O simplemente verlos también a ellos. Cuando uno los premia, darle la cara de felicidad, independientemente si no tienen enfermedades, para mí también es muy gratificante porque ellos no tienen voz. Simplemente se ajustan a lo que tú le quieras dar. Entonces para mí eso es lo principal. Yo recuerdo una vez un consejo que me dio mi papá. Y él una vez me dijo, Cris, si usted va a hacer algo, hágalo bien. Porque también, pues claro, uno comete muchos errores, uno es un poquito mediocre, como que se me olvidó el pedido, se me olvidó el qué. Y una vez él me habló como fuerte así, como me dijo, mire todas las empresas grandes, Cris, todos se han diferenciado porque hacen las cosas perfectas, las hacen bien, las hacen de manera sin errores. Y me dijo, acostúmbrate a trabajar sin errores. Entonces ese consejo que me dio, más lo que yo había visto en Estados Unidos, me dijo, miren cómo son los americanos, los americanos son cero errores. Bueno, el primer consejo que yo le doy a todos los emprendedores que están trabajando en desarrollo de productos es primero, 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 hacer una validación en el mercado. ¿Qué está haciendo la competencia? ¿Cuál va a ser mi propuesta de valor? ¿Cómo me voy a diferenciar yo? ¿Yo por qué quiero poner ese producto en el mercado? ¿Cuál es la necesidad que voy a cubrir? El segundo consejo es, ¿yo cómo voy a hacer ese producto? ¿Cómo lo voy a vender? Estamos tan enamorados de nuestro producto que ni siquiera nos preguntamos, bueno, ¿y qué pasa si yo vendo mil unidades? Entonces a veces el proceso es antiproceso, antiindustria. El producto no es un producto manejable, no es un producto práctico para hacer. A veces las materias primas son muy escasas. Entonces también es muy importante que nos preguntemos, bueno, ¿y yo cómo voy a vender mi producto? ¿Cómo lo voy a poner en el mercado? Bueno, entonces el tercer consejo siempre es dimensionar nuestro proceso. O sea, no es lo mismo vender decenas de unidades, centenas a vender miles. Entonces yo siempre tengo que tener mi proceso escalado y mirar todas las variables. Es decir, ¿qué maquinaria necesito para hacer 10? ¿Qué maquinaria necesito para hacer 100 y 1000? ¿Qué proveedores necesito? ¿Qué tecnología hay en el mercado? Y también es muy importante empezar a tener todos esos costos, porque yo sé que a medida que yo vaya creciendo voy a ser más rentable, mi costo de producto va a disminuir, porque de esa manera va a tener un proceso más ágil, va a tener un proceso más estandarizado y voy a ir escalando la empresa paso a paso. Es muy importante en el que el emprendimiento nosotros tengamos múltiples consejeros, o sea, preferiblemente personas que también tengan empresa, de personas que también hayan recorrido un camino que nos puedan ayudar a centrar y hacernos ver esas cosas que nosotros todavía no hemos visto. Hola, soy Tatiana Gómez, co-creadora de Cetacea, una empresa que abre espacios para aprender sobre arte y oficios. En el próximo capítulo les contaré cómo un ingeniero y una arquitecta transformaron su vida a través del arte. Los esperamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!